Música Felipe, contanos como vos construiste esto, ayudaste a refaccionar, como estaba antes Si, yo soy parte del obrero, en la parte de la construcción, gracias a que se cambió todo, ahora quedo bien Muy lindo está quedando, estaba muy deteriorado, hicimos prácticamente todo nuevo ¿Y a cuánta gente ha de comer esto? A 215, porción estamos repartiendo, de lunes a viernes Ahora la polenta con salsa que está ahí, con carne espectacular Si, toda la comida me pregunta por qué Realmente el trabajo lo hacen ustedes, nosotros simplemente apoyamos y hacemos lo que tenemos que hacer de secretar Muchas gracias, muchísimas gracias, gracias a todos Música